Muy buenos días. Muchas gracias. 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 La redeITCH Llegación La Noma. La Escuentra Escuentra facebook Меня son modelo especial para personas que han sido atravesadas por escenarios de violencia, no un modelo de educación para desmovilizados, un modelo de educación para población vulnerable, un modelo de educación que se basa en aprender haciendo, se basa en una educación por proyectos. Lideramos la implementación de este modelo que ya está acreditado por el Ministerio de Educación en 24 municipios el año pasado. Logramos impactar un poco más de 1.400 personas que lograron su alfabetización o incluso educarse en ciclo 3 y ciclo 4, es decir, la básica secundaria. Y finalmente, ahora nos contaba el director la tragedia de que cada vez nuevos niños, niñas y jóvenes se ven seducidos por diferentes escenarios de violencia. Estamos liderando escenarios de prevención del reclutamiento. Una estrategia que se llama Mambruno va a la guerra, este es otro cuento. Y lo que hacemos es llegar a las comunidades, fortalecer la capacidad que tiene el territorio a través de sus propias iniciativas para que puedan albergar a más niños, a más niñas y encontrar en la legalidad y en el arte, la recreación, la cultura y el deporte alternativas de proyectos de vida. 38 iniciativas de Mambruno va a la guerra desarrollamos en el país, en 36 municipios diferentes y en dos localidades de Bogotá. Para el 2016 nos propusimos continuar con todo eso y ya no solo en 200, sino en 300 procesos diferentes. Donde para poder lograrlo, fortalecimos a todas nuestras oficinas regionales con profesionales expertos en el tema de los ciudadanos y diseñamos un proceso donde podamos estar de manera permanente con nuestra operación en esos lugares. Actores externos. Nos propusimos en el 2015 vincular por lo menos a 300 diferentes actores externos al proceso de reintegración. Logramos vincular 304 actores, es decir, cumplimos un 105% de lo que nos habíamos propuesto. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos con un ejercicio fuerte para poder hacer incidencia política. Trabajamos con todas las nuevas administraciones, con todas las entidades territoriales que recién se posesionaban para poder generar los lineamientos que nos permitan una hoja de ruta en conjunto para trabajar los próximos cuatro años. Logramos hasta el momento quedar incluidos en los planes de desarrollo de 234 municipios y de 27 departamentos. Hicimos una gira de cooperación técnica sur-sur. Vinieron a conocer la política de reintegración de 19 países diferentes, 40 invitados. Esta gira de cooperación en la que vinieron al territorio, lograron entender cómo se hace la política en Colombia, permitió posteriormente por lo menos tres alianzas de cooperación técnica. También hicimos cuatro visitas técnicas al exterior. Logramos estar en El Salvador, logramos estar en México, en Corea del Sur, en el Triángulo del Norte de Centroamérica. Aprendiendo de los procesos de reintegración y resocialización que tienen allá, pero enseñándole y compartiendo también los logros de lo que sabemos hacer en Colombia. Construyendo políticas en conjunto. Nos propusimos el año pasado 117 escenarios de socialización de política. Logramos hacer 127. ¿Qué son estos escenarios de socialización de política? Foros, trajimos a la academia, hablamos con embajadas, hicimos desayunos con empresarios, tratamos de acercar a las personas en proceso de reintegración, a la comunidad, a los actores privados. ¿Por qué? Porque sabemos que la estigmatización sigue siendo uno de los principales retos de esta política de reintegración. Estos escenarios nos permitió socializarle la política a muchísima gente. Entender qué es lo que se hace en Colombia. Ponerle rostro a este fenómeno de la reintegración en Colombia. Lo que nos permitió de muchas maneras que la gente esté viendo hoy la política y esté viendo el proceso. Y sobre todo, y lo más importante, esté entendiendo quién es un desmovilizado en el país. Para el 2016, nos propusimos continuar con estos escenarios de socialización. Cada vez traen más actores a que apoyen la política de reintegración. Y ya no solo nos vamos a medir, ya no solo nos vamos a medir por la cantidad de actores que vinculemos, sino por las personas que se beneficien en el proceso de reintegración de este tipo de gestiones. Finalmente, contarles que también el año pasado nos propusimos un ejercicio de gestionar el conocimiento. De empezar a sistematizar todo lo que hace el país para poder generar esa experiencia, para seguir construyendo sobre lo construido. Nos propusimos construir cuatro grandes documentos sobre diferentes aspectos críticos de la política y es una meta que también logramos. Nos certificó el año pasado el DANI, nuestras cifras del proceso de reintegración. Nuestras cifras del proceso de reintegración tienen el certificado del DANI, que quiere decir que es una estadística bien hecha, que es una estadística que el país puede tener en cuenta para poder nivelar y poder compararse con otro tipo de políticas. Dentro del escenario de gestión de conocimiento, nos propusimos también empezar a promover las buenas prácticas. Logramos consolidar el primer concurso nacional de buenas prácticas en reintegración. Logramos identificar por lo menos 52 experiencias positivas de diferentes maneras de hacer el proceso, que se validaron y que hoy están escritas en un documento y que están promoviendo la innovación en el país en diferentes aspectos. Nos propusimos también en el tema de gestión de conocimiento acercarnos a la academia y generar investigaciones conjuntas. Son muchas las universidades las que logramos acercar en el 2015 y con las que empezamos a trabajar un escenario importante para lo que es nuestra meta ya en el 2016, que es consolidar todo el ejercicio de gestión de conocimiento. Vamos a crear una plataforma fuerte para que cualquier ciudadano pueda entrar a la página y conocer qué es lo que pasa con la reintegración de una manera técnica. Estamos consolidando un equipo de investigaciones que esperamos sea avalado por conciencias y vamos a generar los lineamientos suficientes para que todo lo que ha aprendido del país pueda ser ejemplo para el mundo y pueda ser ejemplo para nuevos procesos. Muchas gracias.